Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que veas el vídeo, y bienvenido al canal de Fitman Power. Si te has hecho una analítica y te han salido unos niveles alterados en la creatina quinasa, puede que estés preocupado porque te han salido estos niveles alterados a pesar de que llevas un estilo de vida saludable, haces deporte y comes bien. ¿Significa esto necesariamente que tienes alguna enfermedad o se malinterpretan en muchas ocasiones estas analíticas? Hoy traemos a Borja Bandera, que es médico, tiene también su propio canal de YouTube, que dejaré por aquí abajo, y que nos va a contar qué significa tener elevada la creatina quinasa y si significa que estamos enfermos o no. Deciros que esta es una de las partes de la entrevista que le he hecho y podemos acceder a la entrevista completa mediante la etiqueta o mediante los enlaces que dejaré abajo, ya sea escuchándola en formato podcast o también podemos hacerlo mediante el enlace que dejaré en mi página web donde tenemos un listado con todos los vídeos de la entrevista. No me enrollo más y dentro vídeo. Y ya el último de los valores, que sería la creatina quinasa, la ceca. Explícanos qué es y para qué sirve. Vale, pues la ceca quizás sea de las enzimas que más sea relacionado con el deporte, ¿no? Y una vez más, pues es muy útil, es muy útil y nos sirve para diagnosticar muchos procesos musculares. La ceca es una enzima que tiene cierta función enzimática en el músculo y tampoco hay que entrar en más detalles. Sirve para catalizar algunas reacciones metabólicas, pero nos es de mucha utilidad porque primero nos indica la presencia de algunas enfermedades y después también se relaciona con ejercicios extenuantes, ¿no? Entonces, después de una maratón, después de un Ironman, después de un entrenamiento de piernas intenso en el que hayas hecho 12 series de sentadillas con mucho kilo, pues vas a tener la ceca elevada invariablemente. Es decir, siempre que salgas del gimnasio y hayas entrenado duro, vas a tener la ceca elevada. Eso es una norma porque, de hecho, casi podríamos relacionar los niveles de ceca con la intensidad del entrenamiento, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, que sí que hay dentro del mundo del deporte, ¿no? Hay un espectro clínico, un cuadro clínico que es la rhabdomiólisis. La habrás oído hablar seguro que sí que es peligrosa, es peligrosa. Entonces, se suele dar sobre todo en personas no entrenadas o desentrenadas durante un periodo de tiempo que empiezan a tope, ¿no? Empiezan a tope, lleva sin entrenar un año y empiezan, pues, crofi, pero al máximo, ¿no? El sin filtro. Y al día siguiente, pues, dolor muscular importante, inflamación cuádriceps, como un chico que, bueno, que nos vino a la urgencia hace no mucho, y la ceca a lo mejor en 70.000 o en 80.000, ¿vale? Entonces, recuerdo que los valores de normalidad van de 30 a 170 aproximadamente. Pues, en ese caso, es criterio de ingreso porque habría que hidratar a la persona, hidratar, pues, por vía intravenosa, monitorizar la función renal y es una enfermedad grave que corre peligro de perder funcionalidad de los riñones, incluso de llegar a insuficiencia renal y a diálisis por rhabdomiólisis. Básicamente, pues, porque la mioglobina, una sustancia que se libera del músculo, ¿no? Como una prima hermana mala de la hemoglobina, pues, la mioglobina es nefrotóxica, es tóxica para el riñón. Y cuando hay mucha rotura de músculo, pues, rhabdo es músculo, lisis es rotura. Cuando hay mucha rotura de músculo, pues, la mioglobina, pues, es nefrotóxica y puede producir un problema renal serio. Dicho esto, otra vez más, la lógica básica, si tenemos niveles de 200, 300, 400, pues, no hay de qué preocuparse y es indicativo de que has entrenado. Ya está. Ya hayas entrenado carreras, hayas entrenado sprints, hayas entrenado pesas. Has entrenado y si te hidratas, descansas, recuperas, dentro de tres días vas a tener la CK bajita. Por cierto, bueno, lo he dicho antes, el entrenamiento intenso también es criterio de elevación de transaminasa hasta un 20%. Pero volvemos a la CK. Ya está. Si vas al médico, entrenas un domingo y vas al médico el lunes, pues, vas a ver que están elevadas las CK invariablemente. ¿Vale? Entonces, ya está. No es indicativo nada más. O sea, sí que es, por eso he dicho lo de la raddomiólisis, porque sí que he visto ese problema clínico y lo he vivido en mis carnes. No en mis carnes porque me haya pasado a mí, sino por haber atendido a gente así en las urgencias en mi hospital. Y sí que puede ser un problema. ¿Cómo evitarlo? Pues, con sentido común, como siempre. O sea, si llevas sin entrenar seis meses y te dice tu coach que tiene el entrenamiento, el WOD de hoy, pues, son 30 rondas de 15 sentadillas con 60 kilos en la espalda, pues, no. Pues, no porque no estás preparado. Cuando estés preparado y seas un atleta que esté preparado para esa carga y volumen de trabajo, pues, hazlo. Pero mientras tanto, ¿no? Entonces, pues, es sentido común que lo que hace falta ya está. En resumen, lo que siempre recomendamos en este canal, que es que no haga una subida muy grande de golpe de la carga de entrenamiento. Porque tanto a nivel, digamos, de los huesos, los músculos, como a nivel, como estamos viendo, de la creatina quinasa, pues, es perjudicial, ¿no? Claro, y además que no tiene ningún beneficio y lo único que tiene son riesgos, ¿no? La gente, pues, en vez de, a lo mejor, llevar una constancia y entrenar cuatro veces a la semana, progresivamente, escalando la intensidad, pues, lo que tiende mucho a eso, ¿no? A sobreesfuerzos puntuales, a comerse el mundo en un entrenamiento que le pasa factura y después a tirarse dos semanas sin entrenar, que es precisamente el patrón equivocado, ¿no? El patrón equivoco. Así que eso es, básicamente. Bueno, y has mencionado la rhabdomiólisis, pero ¿hay alguna otra enfermedad que se relacione con unos niveles alterados de la creatina quinasa? ¿Y cuáles serían los síntomas? Sí, sí que las hay. A ver, por encima, es decir, por encima, más allá de los niveles superiores de normalidad, estarían todos los derivados de daño muscular. Nos encontramos frecuentemente personas alcohólicas, personas indigentes, postradas en la calle, ¿no?, que lo trae la ambulancia y llevan a lo mejor 24 horas, o personas demenciadas también, y llevan 24 horas sin moverse. Entonces, pues ese postramiento produce elevación de la CK y pueden producir rhabdomiólisis. En una cirugía, ya sea cardíaca, ya sea una cirugía abdominal, en cualquier cirugía que haya rotura muscular, ¿no?, que haya que romper planos musculares o disecar planos musculares, se elevará a la CK y se puede elevar mucho. Y son factores que también pueden confundir, ¿no? Si te han, a lo mejor, operado de, pues no sé, de cualquier operación y te hace una analítica dos días después, pues te va a salir alta y no lo puedes atribuir, no sabes a qué atribuirlo. O sea, a lo mejor a que has entrenado, a que está alta por la cirugía. Y después, por debajo, hay otras enfermedades relacionadas con la atrofia muscular, que también produciría disminución de la CK. Y son síndromes musculares que producen, o neuromusculares, mejor dicho, que producen, pues, una atrofia muscular y, en definitiva, son síndromes muy dramáticos, como ELA o alguna otra enfermedad descongénita, que básicamente producen, pues, uno de los parámetros diagnósticos son disminución de la CK hasta niveles muy, muy bajitos. Y cursarían, pues, con debilidad muscular extrema. Tanto es así que en algunos síndromes, pues, los pacientes pueden mueren con 20 años porque por la musculatura respiratoria no tira y se ahogan. O simplemente no pueden andar con edades muy precoces. Son síndromes muy catastróficos, ¿no? No estamos hablando de que puedan malinterpretarse o malindiagnosticarse porque son síndromes muy catastróficos y muy evidentes. ¿Vale? Yo creo que está bastante claro ya respecto a las analíticas en deportistas prácticamente todo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haber resuelto todas vuestras dudas y que si es así, os suscribáis al canal si no lo estáis, típicas cosas que se dicen, que es gratis, etcétera, etcétera. Me dejáis la manita arriba si no os ha gustado la manita abajo, comentarios con las dudas, todo esto que se dice siempre. Y también que compartáis el vídeo con vuestras amigas, vuestros amigos, vuestras mascotas, que también puede que a vuestro perro le interese esto. Y simplemente eso, que lo compartáis porque podéis ayudar a otras personas o puede que estén preocupados porque os ha salido mal la analítica y de esta forma podéis dejarlo un poco más tranquilo. Así que un saludo y a seguir creciendo. ¡Bum! ¡Bum!